Con casa llena y un nuevo récord de participación de 88 golfistas, entre ellos 25 jugadores provenientes de Bucaramanga y Bogotá, se jugó el 25 de mayo la tercera parada de golf del Club Miramar Copa LaserTech Laboratorio Ambiental. Los puntos altos de la competencia fueron el hoyo en uno, logrado en el hoyo 4 por Juliette Díaz, que la hizo merecedora de un premio especial de Hoteles Real. Y el clousto de pin de John Guzmán, también ganado en el hoyo 4 con 136 centímetros, y que le otorgó otro premio especial del Centro Comercial San Silvestre. Genial, espectacular, muy buena organización del evento, el clima nos ha favorecido mucho, la verdad, muy bien la organización. Bueno, muy chévere, la verdad, un espacio muy acogedor, ahí compartimos con unos partners súper chéveres, y lo más importante, disfrutamos de la actividad y del torneo. Hoy ha sido un día maravilloso, realmente empezamos con un clima, primero que todo, muy agradable, muy fácil de manejar. Segundo, el campo está muy bonito, la gente está espectacular y muy animada, y nos está yendo bien. Muchas gracias por la invitación, gracias a Carlos H, porque ha sido una organización muy bonita. Muchas gracias. Los participantes se organizaron en siete categorías de juego, en las cuales se destacaron como grandes campeones de la modalidad gross, los golfistas Edwin Rangel en primera categoría, John Guzmán en segunda, Johnny El Castaño en tercera, Freddy Palominio en senior A, Omar Rojas en senior B, Juliet Díaz en damas y María Fernanda García en la categoría iniciación. Venir a divertirse, venir a pasar un grato agradable y a poder disfrutar de este maravilloso deporte. Por su parte, los ganadores de la modalidad neto, es decir, teniendo en cuenta el handicap de Fede Gol, fueron César Rodao en primera categoría, Carlos H García en segunda, Taquesi Duque en tercera, Juan Carlos Ulloa en senior A, Gabriel Ababunza en senior B y Luz María Mantilla y María Isabel Galvis en damas. La integración con los amigos, el desarrollo del evento y dar un buen golpe, eso lo hace feliz a uno. Yo practico otras dos disciplinas, el ciclismo y el tenis, pero la verdad que con el gol se consiguen muchas amistades, se juega de una manera más agradable, una relación con todas las personas que se juegan, la verdad es muy agradable jugar gol, me lo estaba perdiendo. Para brindar comodidad y atención en el campo de juego, la organización del torneo contó con el respaldo económico de 22 empresas de la región que se vincularon para ofrecer una excelente premiación. Entre ellas se destacan el Hotel Punta Diamante, Arte Marble, 48 Stick House, Hava Group, Acero Láminas y Perfiles, Arden Formel, Tiendas Vélez, Multinza, Barbacoas Express, Birdy Golf, Hoteles Real, Centro Comercial San Silvestre, Enlace Televisión y La Cazuela, entre otras. Siempre los torneos acá en el Club Miramar son de un excelente nivel y de una excelente acogida, y la atención de todos ustedes, los patrocinadores, es de lo mejor. Hoy nos ha hecho un día espectacular, Carlos, y muy muy bien organizado, de verdad que sí los felicito, muchísimas gracias por la invitación y espero que sigamos compartiendo y se sigan dando estos espacios más a menudo, muy muy bonito. El Comité de Golf Club Miramar está cursando desde ya la invitación para participar en la Cuarta Parada de Golf 2024 para el próximo 13 de julio, evento que será presentado por Cavi Petrol y que espera reunir a más de 90 golfistas en el considerado más hermoso y desafiante campo de juego Par 27 de Colombia.